Música Sí, ahora mismo nos encontramos pues metidos de lleno en dos grandes subvenciones con respecto a instalaciones deportivas y también en parques infantiles La primera de todas que ya hemos presentado estos proyectos es en el Plan de Infraestructuras Turísticas de Canarias En esta subvención hemos metido el Polideportivo de Las Aguas que es uno de los más prioritarios para nosotros También hemos metido el Polideportivo de San Juan, Casco que necesita una remodelación y unas acciones de mejora bastante importantes y luego también hemos incluido dos grandes parques infantiles del municipio como lo son el Parque de la Caldereta ubicado en San Juan, Casco y el Parque de la Zarza Todas estas infraestructuras deportivas incluyen pavimento incluyen dotación de mobiliario incluye también mejoras en toda la instalación red de agua, fontanería cerramientos y seguridad y creo que es una subvención bastante importante porque como digo es integral para solucionar los problemas que tienen todas estas instalaciones deportivas y parques infantiles En estos momentos justo estamos redactando también proyectos para optar a otra subvención que es directamente de instalaciones e infraestructuras deportivas y estamos trabajando como les digo en proyectos bastante importantes para el deporte en nuestro municipio tales como el campo de fútbol El Volcán que el proyecto pues comprende o contempla una serie de mejoras integrales incluido el césped el riego casetas baños fontanería electricidad y vamos a intentar que esta instalación tenga dotaciones de placas fotovoltaicas para reducir también electricidad ser eficientes y reducir esa huella de carbono que tanto nos preocupa Otro proyecto también que tenemos en mente es terminar de una vez las casetas anexas a las nuevas del campo de fútbol de los Quevedos Sería una obra también integral de vestuario dotación de baños pavimentos y mobiliarios y en el cual vamos a intentar también meter el sistema de riego en el césped nuevo que hemos colocado hace recientemente he de decirles que este riego no fue colocado con anterioridad porque la subvención a la que optábamos solamente era del césped artificial no incluía el riego entonces en esta nueva subvención vamos a meter el riego también al igual que en el campo de fútbol del volcán otro proyecto que tenemos en marcha o que estamos empezando a desarrollar es intentar recuperar el espacio que está anexo al polideportivo de las monjas que en su momento se pensó como una piscina vamos a intentar hacer o redactar un proyecto para dotar tanto el pabellón de deportes como el centro médico justo ese espacio que queda en el centro una piscina de rehabilitación para la gente que necesite de su uso de mejoras de salud niños y niñas que quieran comenzar a nadar dotar el municipio de una serie de servicios que ayuden a mejorar la salud y la calidad de nuestros vecinos y vecinas para nosotros es todo un reto porque no es fácil pero vamos a intentarlo y vamos a pedirle o solicitar al cabildo insular que nos eche una mano con este proyecto para dar un servicio más de calidad a los vecinos y vecinas de San Juan de la Randa como pueden comprobar son bastantes proyectos que tenemos en marcha es una primera fase digamos iremos informando en función de que vayamos cumpliendo esa fase y que estén ustedes al tanto de todos los trámites y proyectos que tenemos en marcha y que vayan saliendo sobre la marcha también